En la pista, lote número 73 Son 7 novillas de vientre, el peso total para ellas es de 2.540 kilos Peso promedio para cada una es de 363 kilos procedentes de Puerto Boyacá La base es de 6.000 pesos por kilo, pesadas a las 11 y 4 de la mañana Lote número 73 ¡Eya, eya, eya!